y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de kingdom of amalur and reckoning vale de acuerdo lo reconozco re reckoning la versión nueva pero es que no me gusta el nombre de red reckoning me parece un casi una broma más que otra cosa bueno en cualquier caso nos encontramos en las efectivas de las marcas rojas que es la o las tierras rojas que es el último tal y como hemos hecho nosotros el recorrido que prácticamente en esta región de decir lo hemos hecho al revés pero es la última de las regiones que nos falta por investigar en el vídeo anterior terminamos recorrimos el foso del fuego caído lo terminamos si recorrimos el foso del fuego caído luego para terminar con la maldición de los narca que nos lo habían enviado aquí la misión del círculo de engart y tal tuvimos que ir a por la corona del sol a enfrentarnos a una chica que había por aquí luego tuvimos que ir a caer el aza etcétera etcétera para dejar esa esa flor que habíamos conseguido en la cueva en un lugar llamado el cruce y pues con esto terminó la maldición y ya estáis acabó una misión pues que me ha sabido muy a poco de acuerdo estaba mucho mejor la parte de la casa del valor luego llegamos aquí a las marcas rojas la entrada fue bastante épica porque nos encontramos a tres personas que decían que seguían al dios belen oa la diosa belen no sé si es masculino o femenino me da igual dios se supone que no debería de tener género pero bueno es lo mismo seguían a belen y lucharon contra nosotros de hecho parece ser que ellos fueron los causantes de la destrucción del poblado que había aquí al lado que era galet aquí encontramos como a dos buscadores de tesoros o algo así una especie de grupo de personas que estaban como pues eso como buscando un tesoro o algo así y nos enviaron a dos misiones una de ellas era entrar a los túneles de gal a ver no me acuerdo cuál era cuál me perdonaréis pero no me acuerdo vea los túneles de galet un mercenario acampado en las marcas rojas necesitan de ayuda para encontrar un tesoro en las cavernas bajo galet su banda lo dejó atrás para buscar el tesoro por su cuenta y pretende adelantarse a ella vale lo de las túneles de galetes para encontrar el tesoro vale y luego el guardián de su hermano que nos dice que con alba un hechizero acampado en las marcas rojas necesita mi ayuda para salvar a su hermano giran que se ha unido a una secta que se rinde culto a la muerte el testamento de belen vale con belen es un dios que ya hemos hemos escuchado y hemos visto muchas veces en el juego pero aquí parece ser que es como una especie de pues eso un culto una especie de secta y como que lo llevan todo al extremo no como que retuercen las palabras y tal que le llaman testamento de belen con solpecha que la secta es responsable de algunos de los sucesos extraños en la zona me ha pedido que me reúna con él en su base de las marcas unas ruinas conocidas como la tumba de firagnos bueno y aquí es donde empieza lo interesante o lo curioso y es que estuvimos bastante rato recorriendo toda la zona de hecho prácticamente lo recorrimos todo hay algunas cosas que no hemos llegado a encontrar y aquí tenemos las dos ubicaciones desbloqueadas pero lo más curioso de todo es que no solamente tenemos las dos misiones porque aquí está por ejemplo pues los túneles de galet y aquí está la tumba de firagnos o decir años g n debería pronunciarse como una g n debería pronunciarse como una ñ es que la entrada que nos piden es esta que la tenemos desbloqueada podemos hacer viaje rápido pero es que luego tenemos esta que también es la tumba de firagnos esta también es la tumba de firagnos esta también es la tumba de firagnos y o sorpresa esta también es la tumba de firagnos así que este testamento de belen y este rescatar a este tipo esta mazmorra parece que va a ser muy especial porque tiene al menos cinco salidas que nosotros tengamos visto en el mapa y el mapa está prácticamente abierto de hecho ha sido bastante lioso porque la zona no es muy grande pero tiene muchas alturas entonces ha sido un poquito caótico encontrarlo todo por lo tanto vamos a empezar por la de galet que a pesar de que es un grupo de personas que cada uno tiene un trozo de mapa encontrar el tesoro bla 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 parece ser parece ser que va a ser más corta que esta del testamento de belen que probablemente sea la gruesa lo importante una vez que terminemos con esta zona y parece ser que solo con estas dos misiones tendremos que decidir si nos vamos a por las expansiones o decidimos seguir con con estas dos expansiones que se supone que ya tenemos nivel para ellas más que nivel para ellas o nos vamos a mel sensir y hacemos la reconquista de mel sensir y seguimos con la historia principal pero claro de nuevo otras cinco zonas más y luego las cuatro últimas de aquí de alabastra no sé es que lo típico donde pegas el corte donde paras en la aventura y dices vale hasta aquí y entonces me pongo a hacer imaginaos que me paso el juego llegó al final del juego que será esto de baile o como se llame baile si estaba última esta es la última mazmorra bla 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 y todo lo que vosotros queráis y de repente me paso el juego no puedo volver al juego no tiene sentido pero imaginaos que funciona así hostia cuando hago los dlcs cuando hago las expansiones bueno pues en vez de pifiar una partida de de momento 60 horas ya veremos a ver hasta dónde y bueno más de 60 horas pero 60 vídeos más o menos pues antes de pifiar lo que probablemente llegaremos a los 80 a los 90 pues antes de pifiar una cosa así pues prefiero hacer las expansiones antes y quitarme esto de en medio así que vamos a empezar por 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 punta túneles de galet bueno pues me estaban esperando aquí estamos pero algo va mal primero acabemos con estos cobles dónde está el tesoro está en estos túneles pero algo pasó aquí parece que tenemos que ocuparnos de estos cobles antes que nada cuéntame algo de la tumba de fila no mira ya que estamos es un lugar oscuro hoy hablar de él en mis tiempos de guerrero jurado sirve para encerrar a esa cosa evitaría pasar por ahí pues maravillo para ya así que podría ser que estos cobles hubieran acabado con con el grupito del compi qué haces qué haces tirándome todo eso mátalo tú porque yo me quedado sin flechas en ese momento que ya ha sido mala suerte oiga esta palanca parece estar bloqueada tiene un pequeño tirador en la base que puede orientarse hacia uno de los los cuatro puntos cardinales vale vale lo que usted diga que no le dispares a mi compi hombre se ha quedado tonto en mi compi aquí otra cosa no pero la inteligencia artificial brilla por su ausencia claro oscuro Ya nos hemos encargado de los kobolds, pero hay algo raro Todos esos cadáveres, no creo que los kobolds mataran a esa gente Tears era guerrero jurado, como yo Un puñado de bestias no le supondría mucho problema Y estos otros cadáveres parece que se han visto implicados Deben ser del testamento Lo que significa que se encontrarían con Tears y habría un enfrentamiento Será mejor que comprobemos si Tears sobrevivió ¿Qué sucedió en estas cuevas? No lo sé, con seguridad Vale Supongo que ahora querrá que abramos la puerta esta con la palanquita Se supone que Tears fue la persona Que también era un antiguo guerrero jurado que le traicionó Está cerrada Tendremos que encontrar los cuerpos de Alser y Versta para abrirla Será mejor que empecemos a mirar por aquí Si ves un cadáver que creas que ha podido ser de mi grupo Dame un grito y me acercaré ¿Qué cuerpos pertenecen a los tuyos? No lo sé, tenemos que buscarle Si ves un cadáver que creas que ha podido ser de mi grupo Vale Esto que es al Tuntún entonces Este no ha sido Este tampoco No sé quiénes son No te vayas muy lejos, anda Otro miembro del testamento Es como si hubieran llegado a su codiciado paraíso O sea, ninguno de estos cuatro eran Y por aquí no hay más Uno Dos, tres y cuatro O sea, que tenemos que continuar O sea, que tenemos que continuar Y en busca de oro fácil No sabía que el trabajo terminaría así En cualquier caso Aquí está su combinación Vale, falta el otro Que no creo que esté por aquí cerca Pero bueno, probaremos De hecho, estos no son seguro No sé quiénes son Fijaos en las espaldas Otro miembro del testamento Es que, ¿veis estos de aquí? Que tienen como una especie de marca en la espalda Ha sido Este de aquí El cadáver de este de aquí Digo yo que estará más cerca del final Otro miembro del testamento No, no, no te vayas No te vayas Ese es Alcers No éramos amigos íntimos Pero no se merecía morir así Parece que aún conserva su parte de la combinación Vale, muy bien La combinación y todo lo que tú quieras Pero faltaría la última parte La de Tears Esta palanca parece estar bloqueada Tiene un pequeño tirador Tras encontrar los cadáveres De los compañeros de Raid Puedes introducir la secuencia correcta Os indicamos la secuencia correcta Ahora mismo voy Es Tears Hemos llegado demasiado tarde ¿Por qué se oculta de esta forma? No lo sé Tears nunca huyó en toda su vida de un combate Parece que se hubiera encerrado aquí a propósito ¿Por qué? Si sabía que iba a morir ¿Por qué meterse en el jaleo de encerrarse aquí? A no ser Que quisiera evitar que los del testamento Se hicieran con el tesoro Espera ¿Has oído eso? Han llegado los del testamento Qué casualidad, ¿no? Ay, qué divertido Es que son los magos No, 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 no Entonces, así fue Los míos consiguieron abrir la puerta Los del testamento entraron Intentaron coger el anillo Y los mandaron todos al paraíso Vinimos aquí solo a por dinero Es lo único que queríamos Pero Tears protegió el anillo de ellos Pensó que era más importante que su vida ¿Por qué? El testamento ya ha hecho bastante Me aseguraré de que no vuelvan a repetir esto nunca Coge el anillo Ya no lo quiero Te veré en el campamento Vale Gracias por el anillo Vale, supongo que Nos veremos en el campamento No es por La misión Creo que estará completada Será para poder reparar Y este tipo de cosas Bueno Mucho tesoro Mucho aliril Bueno No Hay otra misión más Hijo de puta ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hablar con él A ver qué me cuenta Cachis No, no es aquí Sí, sí es aquí Sí Esta misión no estaba antes Yves 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 Dejarme con vida fue un error He tenido ocasión de hacerles sufrir Y mi plan requiere dos ¿Por qué te dejaron vivir? ¿Cómo voy a saberlo, Escoria? ¿Por qué no les preguntas a ellos? Lo siento, los adeptos del testamento creen que la muerte es la salvación para todos Pero aunque mataron a mi familia, a mí me dejaron con vida Esos cerdos pensaron que me uniría a su secta Te ayudaré Bien, pero no nos limitaremos a cazarlos Envenenaremos a unos cuantos Luego os tiraremos sus cuerpos al depósito de agua del testamento Cuando esos canallas se ahoguen con su propia agua Lamentarán haberme dejado con vida Extraen su agua de una cisterna próxima Tendremos que atravesar la tumba de Firacnos para alcanzarla Te veré en las ruinas Joder, qué fina la chica Bueno, se supone que si nos pudiéramos tirar por aquí Esto será lo del tema del agua Por cierto, por aquí viene este O no O no viene No, está arriba Estaba viendo el puntito del mazo moverse Pensaba que venía hacia aquí Pero no, no viene A ver, ya que estamos aquí Hay un pate Hay una mierda eso que hay Joder Pero tú ¿Desde dónde pegas tú? ¡Oh! ¡Oh! Paso de tu puta cara Chaval A ver La tumba esta Vamos a ver qué onda con esto El guardián de su hermano ¿Qué misión es la que tengo ahora mismo? Su justa furia Esta es la de Son las dos band de momento de la mano Fijaos Sigue a Colm Y su justa furia Es decir Estamos con Yth Y estamos con Colm Estamos haciendo la misión principal y la secundaria al mismo tiempo O sea, bueno Principal y secundaria Bueno, ahora que ya estamos en la tumba Debemos encontrar la cisterna Que me están haciendo hacer dos misiones al mismo tiempo Y esto va a ser un poco caótico No puedo subir de nivel ahora mismo Ahora que habrá terminado el combate Sí No, 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 no Hacemos una misión y si hacemos solo una No, no vamos a liarnos Que os veo venir, cabrones Vale Alquimia Le damos punto a la alquimia Un beso Dos because Etul Un beso Nos ателей Dos D Abon Done Dos Gracias por ver el video. Activo mantenido, pero 35 puntos de poder. Solo tenemos este activo mantenido. Entras en un estado de furia desquiciada, infligarás más daño por cada enemigo derrotado durante un corto periodo de tiempo. Tampoco me vuelve loco, ¿eh? Y si nos vamos a la magia, ¿qué pasa? Pasivo, pasivo. Vale, estos son las armas. Pasivo con los chakrams. Activo, activo, activo. Activo mantenido. Resistencia al daño cuando está activado. Activo. Pasivo. Todos los costes de hechizo resultan... Pasiva. No, esto es pasiva con respecto a esta. No, pues... No creáis que tampoco me vuelve loco esto. Así que prefiero terminar en lo de pícaro. Pensaba otra cosa yo de esto. Bueno, vamos a ver. Muchas puertas. Así que hay que andarse con mucho ojo con lo que vamos a hacer aquí. Hostia, espera, espera, espera. Que nos liamos, tú. Espera. Vamos a esperarnos un momento. Un momentito que esto... Se me quiere desmadrar. Un momentito. Es que no sé si se desbloqueará. Esta es una de las salidas que hay. No, no se desbloquean, no. Solo hay una entrada a esta tumba. Las trampas se regeneran por arte de magia. Literalmente, por arte de magia. Vale, este rinconcito de aquí lo podemos limpiar. No, espera, 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 espera. Uf, qué lío. La virgen. Este, este de aquí. Qué hostias ha llevado el tontazo. Ha comido la trampa. Ha invocado. Muy bien. Muy bien. Ahí hemos estado muy finos. Muy espabilados nosotros. Trampa. Trampa. Saqueamos pila. Trampa. Solo para esto. De verdad. Joder. La madre que os parió. ¿A dónde? Guíame, por favor. ¿Quieres ir ahí? Vale. Pues entonces yo no. Subir por las escaleras hacia las marcas rojas. Vale. Lo bueno es que Colm se ha quedado en este punto. Por lo tanto, sé más o menos dónde está la entrada inicial. Hemos salido por aquí. Este es el camino principal. Este es el otro camino. Ah, espérate. Que estaba protegido por un... Te iba a decir cómo es posible. Y si nos descuidamos... Te tenía... Eh... Disipación difícil... Y cerrajería difícil. Y si te descuidas... El esqueleto que había aquí en el suelo... Casi, casi tenía mejor drop. Vale, 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 vale. No. Que también es trampa. ¿Por qué me manda la misión ahí? Sí. No ha entrado... No ha entrado esta mujer por aquí. Es por aquí. La clevencia de ver en testera. Y aquí tenemos espadachines. Aquí es donde tenemos que envenenar a la gente. Ok. Y aquí tenemos espadachines. Envenena cuerpos, cuerpos envenenados. Uno de cinco. Pero si los he envenenado a todos. Supongo que tendré que dejarlos con muy poca vida. Y dejar que mueran por el propio veneno. Y aquí tenemos... Esa se ha muerto por veneno Sí, tiene que morir por veneno, sí Es que me salta el crítico de vez en cuando Y no hay manera Envenenado No, no ha muerto en veneno ese tampoco Me voy a tirar un mes aquí Para acabar con estos tíos Porque me paso Y la otra también le pega Pues nada, nada que hacer No, 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 no Ese se muere de veneno, se muere de veneno, muérete, ahí está. 3 de 5, llevo 28. Se muere, se muere. ¡No! Ese se ha muerto por veneno también. Es que la chica no ayuda, ¿eh? Tenemos que envenenar nosotros a la persona y que la chica no le golpee más. ¿Puede ser que sea el quinto ese? 4 de 5. Uy. Me he equivocado. Nada. ¿Por qué pone cuerpos envenenados 3 de 5? Si antes me ha puesto que 4 de 5. ¡Oh, por fin! ¡Oh, por fin! Joder. Tenía muy mala leche porque mientras nosotros podíamos envenenar al enemigo, ella seguía golpeando. Entonces, claro, ella no hace daño por veneno, que es encima de todo lo que tiene más guasa de todo. Porque ella podría hacer daño por veneno, entonces nosotros lo único que teníamos que hacer era debilitar al enemigo y que ella con las flechas fuera debilitándola hasta que al final tenía que ser daño por veneno. No que estuviera envenenado el cuerpo, sino el daño por veneno. Es decir, si le quedaban 10 puntos de vida, tenías que hacerle 11 puntos de veneno. Con el daño por veneno, no podías golpearle tú. Es más complicado de lo que parecía. Más que nada porque la chica no paraba de disparar. Entonces ya ha acabado. En unas horas esos canallas sabrán lo que hemos hecho. Así acaba todo. Dos años de planificación y búsqueda terminados. Creía... no sabía lo que iba a ocurrir. Pero no siento nada. ¿A cuántos miembros del testamento habré matado? Y no siento nada en absoluto. Nunca serás uno de ellos. Tienes razón. No los he asesinado para que hallasen la salvación. Tan solo buscaba justicia. Cuando llegué no sabía qué tramaba el testamento, pero uno de los que maté llevaba esto encima. No sé mucho sobre este niscaru llamado Firagnos, pero el testamento está interesado en él. A partir de ahora vigilaré muy de cerca sus actividades. Hemos recibido Salmo a Firagnos, la llave de la tumba de Firagnos. A ver, a ver, vamos a... vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a ver. Esta, esta y esta están. Podríamos seguir investigando, pero ahora vamos a seguir con la otra misión. Hemos dicho que vamos a seguir. Esta puerta está cerrada, lo cual me ayudará luego a orientarme un poco. ¿Qué hostia me voy a llevar? Ah, pues no. Mira, me ha saltado la trampa. Vale. Eso me lleva al principio a la salida o a la entrada inicial. Ojo aquí, que aquí no las veo. Ah, porque las trampas están por debajo. Míralo, hay pasillo por debajo. Qué guay. Vale, ya te seguimos a ti. Por cierto, ¿qué misión tengo como misión principal? La del fin del asedio. O sea, que la otra misión está liquidada. Vale. Así que seguimos a calm y se convierte en nuestra misión principal. Vaya hostia, ¿eh? Tonto. Ah, pues ve tú delante. Que te veo animado. Ah, pues ve tú. Empiezo a pensar que van a haber misiones que no voy a poder completar. Por lo menos no en una primera instancia. Pues por ejemplo, ahí donde nos hemos quedado. Nos hemos quedado y hemos podido hacerlo porque teníamos daño de veneno. De hecho, tenemos una pasiva que mete veneno. Pero cuando nos digan, no, tienes que congelarlo. Como no tenga ningún arma de hielo, nos vamos a comer una mierda. Hay que salir, buscar, crear un arma de hielo o alguna cosa por el estilo. Madre mía, me estoy paseando por aquí entre todas las trampas. Con dos cojones. Ahora vamos a pasar por debajo, ¿verdad? Sí. No, no estamos yendo en esta dirección. Sí, vamos a pasar por debajo. Antes hemos pasado por arriba. Ahora vamos a pasar por debajo. Se supone que vamos a salir por aquí. Vale, ok. Lo entiendo. No, 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 no. No, 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 no. Mira que he invocado. Pero ¿cómo te ha dado tiempo? No, 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 no. Ojo aquí, que hay una pequeña bifurcación. Con 150 trampas y un cofre. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿No, no, no? Comenca. Sí. ¿Dónde estamos? Vale, en una de estas salidas Que no tenía ni puta idea de que existían ¡Oh, lola! ¿Qué hemos liado aquí, no? Espera, espera Pues no Así que mi hermano te trajo hasta aquí ¿Por qué? ¿Te dijo que me salvaras de la influencia del testamento? Se os ha ido a la cabeza Me uní por voluntad propia ¿Necesitáis pruebas? Mirad los cadáveres que hay a vuestros pies Contemplad mi obra ¿Por qué te uniste al testamento? Porque me ofrecieron lo que nadie Una oportunidad para crecer Para hacer lo nunca he hecho antes Siempre quise tener el control Y el testamento me proporcionará todos los sujetos que necesito Ve, venga, eres mejor que esto Igual suena la flauta No Nadie es mejor que el testamento Ser servidor de Belen me ha dotado de más poder del que he tenido nunca Ah, que tenemos que pegarte Ah, mira, que nos está levantando Pues no vas a levantar a muchos más Oye, 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 que creo que no le estoy haciendo nada a estos tíos Los está levantando él No creo que la determinación de Jiran desaparezca tan pronto Ya has oído lo que ha dicho Firagnos va a despertar El testamento planea hacer algo más que aquí En nombre de Jiran debemos descubrir lo que quieren Vale Eso quiere decir que hay más misiones, ¿no? Y Firagnos tiene que ser primo hermano de este ¿Verdad? El guardián de su hermano Misión completada Ahora la pregunta es ¿Nos queda alguna misión más? Que ahora me piden que dé toda la vuelta Y salga al exterior ¿Por qué? ¿Qué misión tengo? En la brecha Vuelve al campamento A tu puta madre No me jodas Vale ¿Quieres que vuelva al campamento? Vale Pero lo vamos a hacer con mis condiciones Me han dado la llave Se supone que podemos continuar Pero bueno Vale Voy a portarme bien Total Desde aquí Se supone que puedo Puedo volver a Galeth Vale Y ahora haremos la última misión de todas Que es la del Firagnos este Veo en tus ojos que has llegado a la misma conclusión que nosotros Gracias a los dioses El testamento está a punto de despertar al señor Niscaro Firagnos Cuando lo hagan todo de Tir será engullido por las llamas No dejaremos que eso ocurra Coincido Por desgracia hemos llegado tarde La bestia ya ha entrado en este mundo Puedo notar su presencia Pero Firagnos está débil Tardará un tiempo en desarrollarse En madurar Deberíamos atacarle mientras aún podemos ¿Cómo derrotamos a Firagnos? Con tiempo Firagnos se desarrollará hasta convertirse en un señor Niscaro Pleno Pero en estado juvenil Aún es vulnerable Solo tenemos que llegar hasta él Y confiar en que nuestras fuerzas basten para derrotarlo Vamos a hostia limpia ¿Qué hay de los otros? Entraremos todos juntos Puede que nos muevan motivos distintos Pero todos queremos tanjar este asunto Muy bien Vamos Al parecer Firagnos se encuentra en el complejo que hay al final del cañón El único modo de llegar hasta él es a través de estas catacumbas Nos reuniremos contigo allí dentro Ahora pongámonos en marcha Vale Al completar las dos misiones nos han dado llaves Así que debo de suponer que A ver De Tú Vale Bien De nuevo Volvemos A la tumba de Firagnos Ahora ya por el asalto final Se supone que tenemos que llegar hasta el lugar donde Ábrete Paz A través de la tumba Hostia Por si que vamos a ir gente ¿No? Tenemos que ir Aquí Este es el lugar al que tenemos que ir Y continuar Estaba la puerta cerrada aquí Tendremos que continuar Hasta que lleguemos aquí Supongo que se pararán en la puerta que está cerrada Así que no creo que me vayan a dar muchos problemas esta gente Es Esta de aquí Esta de aquí es No me ayudéis No, eh Llave de la tumba de Firagnos Bueno De momento por aquí Vamos bien Puerta por aquí Y aquí Hay otro sendero más Probablemente sin salida Oye puto Si estamos en la mano aquí Vale Sabo Ok Basta Si Basta 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 Vale, se supone que tenemos que ir Hacia la izquierda, nosotros vamos a tirar Hacia la derecha a una de estas salidas Mierda para mi Torpón, mira que la he visto Una de estas salidas Que nos puede llevar algún cofre, alguna piedra del saber Alguna historia de estas Me lleva a un rinconcito que no tiene salida Al parecer Una especie de... Bueno, una especie no, un oasis No me veis Un crítico ese que te has comido al final, cabra Vale Cofre aquí Puede ser que tenga algo bueno Me equivoqué Esos cofres bien ornamentados Que están siempre en algún rinconcito perdido Una piedra del saber Suelen tener alguna cosa buena Pero no en este caso Mira Mira Las rutas de peregrino estaban aquí Me están dando objetos para sets Bastante... Me Vale O sea, bastante bajos de nivel Para el nivel que tengo yo ahora mismo ¿Hola? 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 Que quiero entrar A veces tiene un sistema de detección Que... Bueno Oh Nos han dado un cristal Por desactivar Ah, claro Como es una trampa de elemental Nos han dado un cristal A ver Hay más Y aquí hay otra Mira Qué gracioso Es de mala calidad Pero mira A lo tonto A lo tonto Ahí va el invocado Ahí va el invocado Esta puerta Ah Que había que pisar el botón Vale, vale, vale Que lo he pillado Que lo he pillado ¿Y dónde están mis compis? Claro Al salir yo La pregunta es ¿Dónde están mis compis? No me dejan No me dejan entrar Porque está Aunque me dé tiempo A tocarla ¿Veis? No me dejan pasar Porque no están el resto De los personajes Se supone que alguien Se tiene que quedar aquí Pisando la Mira Por ahí vienen Vamos 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 Hijos de puta Parece Parece que esos canallas Eran más listos De lo que parecían La puerta está cerrada Calicanto Parece que se abre Con ese interruptor De seguridad Pero alguien va a tener Que quedarse Sobre él Para que la puerta No se cierre No tenemos tiempo Alguien tiene que quedarse Atrás Para evitar que la puerta Se cierre ¿Quién va a ser? ¿Tú? ¿Tú? Lo entiendo Retrende a esos canallas Tanto como pueda Claro Si tengo que esperarme A que lo hagan Los otros La llevamos La llevamos Clara Vale Ahora tenemos Un pequeño problema Y es que no tenemos La barra de cino No la tenemos rellena No la tenemos 10 9 9 7 9 10 14 15 16 Mira, por ahí viene el resto Ya vienen los demás El tiempo es oro, hablemos rápido ¿Cómo encontramos a Firagnos? Parece que está incubándose En el complejo Herati que hay al final del cañón Tenemos que atravesar la tumba de Firagnos para llegar allí Venga, que sí, que sí Ah, bueno, no, porque me he puesto a hablar con él Vale, vale, perdón Vale, a ver Dadme un poco de cuerda ¿Dónde estamos? Estamos en esta parte de aquí arriba Aquí ya hemos estado Bueno, hemos estado ya en todas las zonas Pues Firagnos está aquí El problema es que no tengo yo la... Invoca a alguien, anda Tonto Esto es lo que yo quería Vale 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 Oye, pégale a otro Oye, pégale a otro No, no te creo No le puedo pegar Ha cambiado de fase y no le puedo pegar Yo no tengo suerte, eh, con estos ataques Pero ahora sí podemos Mira a este, mira a este Tonto, muévete Ahora Me tenéis horchata en las venas, cabrones A ver, tira, está listo de papeles Me da rabia Podría haber sacado un montón de experiencia de este tío Se vuelve invulnerable ¿Lo veis? Cuando saca a los Niscaru se vuelve invulnerable Se mete dentro del círculo No, no, no ¿Ha recuperado la vida? Pero si no contate, ¿no? Ah, pero que a veces tiene menos Ahora baja la barra volada ¿Ha dado 470 de experiencia? De verdad Estamos tontos Estamos de broma ¿Pero qué dices, hijo de puta? ¿Pero de qué habláis? ¿Pero de qué estáis hablando? ¿Pero de qué estáis hablando? ¿Ha dado 400 puntos de experiencia solamente este tío? No puede ser Ya está, por fin hemos logrado vencer La bestia ha muerto De ti lo está a salvo El mundo sabrá lo que ha ocurrido aquí Aunque tarde meses o incluso años Escribiré la historia de Firagnos Y el papel que desempeñamos en ella Me quedaré aquí por el momento Para seguir investigando Tu hazaña Nuestra hazaña Será narrada algún día Te lo prometo ¿Ya está? ¿Hemos terminado? ¿Eso es todo? Pues gente Oiga Perfecto Que lo sepáis Digo perfecto Porque Terminamos el vídeo Y hemos terminado la región Así que Aunque las marcas rojas Parece que hayan tenido poca tela Por fin hemos tenido una mazmorra Que se le puede parecer a algo De lo que a mí más me gusta Distintas salidas Distintos puntos Al fin y al cabo Era una mazmorra normal y corriente Pero con muchas salidas Que nos llevaba a distintos puntos Del mapa principal Por eso recorrer el mapa principal Desde el exterior era tan complicado Pero bueno Dicho esto Hay que Bueno Vamos a hacerlo de siempre Vender Tal No sé qué Lo de siempre Pero tenemos La gran duda Es O nos vamos a Melsensir O nos vamos A las A las zonas estas Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Creo que Habría que ir A los dientes de Naros Y desde los dientes de Naros Se hace Desde aquí Desde el campamento de Elik Me parece que era desde aquí Así que Lo que vamos a hacer es En el próximo vídeo Vamos a probar De acuerdo Nos vamos a ir A dientes de Naros Vamos a ver Qué tal es ese sitio Si merece la pena Si no merece la pena O si no Seguimos con la historia principal Que ya vamos Bastante bien encaminados Las expansiones Las vamos a hacer Por supuesto Pero Vamos a ver Qué contenido tiene La verdad es que Me llama mucho la atención Tengo bastante curiosidad Por lo tanto Nada No vamos a darle Más vueltas Iremos 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 Aquí Y Empezaremos a A ver Tienes de Naros Que no nos gusta Que es demasiado difícil Que no creo que sea el caso Porque se podía hacer Desde el principio del juego Pues oye Pues ya está Así que Lo que estoy viendo Es que es como una especie Si os fijáis Hay una gran ciudad Y Dila Tenemos un campamento Jotun Un altar Nidox Es como una Es como una región De estas Pero un poquito más grande ¿Vale? Y supongo que en la gran ciudad Pues tendremos muchas cosas Que hacer Pero es como No sé Del tamaño Es como un par de regiones Quizás Algo más Dos, tres regiones Pero no es mucho más Tampoco es que sea gigantesco Entonces tendremos una Ciudad Nada más empezar Lo de los altars Me llama también Bastante la atención Y aquí por ejemplo Hay algo Se ven los iconos Bueno No sé Lo dicho Que lo iremos explorando Poco a poco Y luego pues nada Pues supongo que habrá Mucha misión secundaria Por aquí No sé si hay facciones O no A lo mejor si hay facciones Tendrían sentido Pero bueno Lo dicho Problema para el próximo vídeo En este Vendemos Hacemos todo lo que tenemos que hacer Reparamos y tal Y Y nos vamos a ir A las expansiones A ver qué tal Qué tal se cuecen Así que Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Aquí no no fama Lo recono Y si queréis Pues ya sabéis Nos vemos en los dientes de naros Un saludo O no fama Lo reconozco Lo reconozco Lo reconozco Gracias por ver el video.